Para realizar un análisis de frecuencias vamos a retomar nuestra variable sueldo.cat que se encuentra en nuestro DataFrame Profes2.data Bien, para realizar nuestro análisis vamos a ir a Teaching vamos a hacer clic en Distribución de Frecuencias, Tabla de Frecuencias Una vez hecho esto vamos a seleccionar nuestro vector en nuestro DataFrame buscamos y seleccionamos sueldo.cat en variable a tabular Nótese que estamos utilizando una variable que es categórica Si se tratara de una variable continua podríamos hacer uso de clases y agrupar por intervalos de manera automátrica y usar el método Sturges o algún otro método incluso podríamos definir los límites de los intervalos En un momento vamos a retomar este mismo ejemplo pero vamos a hacerlo con la variable sueldo que es una variable de carácter continuo Bien, por el momento vamos a retomar variable sueldo.cat le damos clic en Enviar notarán que aparecen las categorías que hemos creado previamente son 6 categorías Notarán que falta la categoría de 5.000 a 10.000 porque el programa no encontró ninguna y por lo tanto eliminó esa categoría Bien, notarán que son los datos completos son 15 datos Notarán los porcentajes el que tiene mayor porcentaje es el último 33% de los casos de esta muestra presentan un salario mayor a 30.000 y bueno, suman el 100% vamos a ir a ejecutar de nuevo y ahora vamos a cambiar la variable sueldo.cat por sueldo y vamos a seleccionar el método de agrupar por intervalos de Sturges vamos a dar clic en Enviar y aparecerá la tabla notarán que son los mismos datos 15 datos que suman el 1% Ahora ¿Cuál es la diferencia aquí? Bien, la diferencia es que notarán que les presenta los números en notación de potencia base 10 5 más 3 ceros son 5.000 ¿Sí? Es decir, de 0 a 5.000 tenemos 3 lo mismo que tenemos en la misma categoría como ya habíamos nosotros notado de 5.000 a 10.000 no hay datos en la categoría de 10.000 a 15.000 1.5 más 0.4 son 15.000 pero notarán que está abierto por la derecha en el menú ustedes pueden seleccionar si lo volvemos a ejecutar que se cierren los intervalos por la derecha pero en este caso están cerrados por la izquierda ¿Sí? Eso quiere decir que es hasta 15.000 sin incluir el 15.000 ¿Sí? Como en nuestro archivo de datos tenemos un caso que tiene 15.000 pero no lo está incluyendo dentro del intervalo lo agrega al siguiente porque en el siguiente parte de 15.000 incluyendo el 15.000 hasta el 20.000 sin incluir el 20.000 entonces lo está asignando a la siguiente a la siguiente categoría ¿Sí? Por eso aquí aparece en esta donde está cerrado en 15.000 y en esta lo dejó fuera y lo sumó a la siguiente por lo tanto en esta aparecen ya dos casos ¿Sí? de 15.000 a 20.000 cuando aquí aparece nada más uno ¿Sí? En la siguiente asigna dos en la otra tres igualmente pasa lo mismo asigna el que gana 30.000 lo asigna a la siguiente y entonces tiene seis bien eso es todo por el análisis de frecuencias ¿Sí? 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 ¡Gracias!